Hola, buenas noches a todos, como siempre en las clases de orquestación, hoy hablaremos de dos instrumentos transpositores más. Antes habíamos hablado de la trompeta y del clarinete afinados en si bemol. Hoy hablaremos del saxofón tenor y el saxofón soprano afinados en si bemol también. Solo que hay una cosa muy importante para el saxofón tenor. Hablaremos de su extensión y su sonoridad real. Entonces trataremos que el si bemol con una línea adicional y hasta un fa agudo, eso te puede dar en extensión el saxofón amplio, ¿verdad? Pero su escritura con relación a la sonoridad real no es la misma. Es decir, ojo en esto, tú le escribes un si bemol con una línea adicional al saxofón tenor y su sonido real, es decir, va a sonar un tono abajo más una octava, abajo. Repito, un tono abajo más una octava más grave que su escritura. Esto es muy importante saberlo porque a veces tú puedes pensar un sonido y si no tienes claro dónde va a sonar realmente el saxofón tenor, no te va a funcionar a la hora de escribir una orquestación. Entonces, importante. Su escritura del saxofón tenor es una y su sonoridad real, como en este caso, tú le escribes el si bemol con una línea adicional y te va a sonar un la bemol acá abajo, grave, aquí. Como si estuviera en clave de fa, escribiendo en clave de fa, la bemol. Y el fa, aquel agudo, te va a sonar aquí, una octava igual, una octava más un tono. ¿Ok? El saxofón soprano tiene una escritura, una extensión igual, una escritura, un tono arriba de su sonido real, pero suena igual que la trompeta, un tono exactamente abajo de donde tú le escribas. Va a sonar un tono abajo. Aquí no tiene tanta bronca porque suena igual que la trompeta, es decir, trabaja igual que la trompeta. Tú le escribes un tono arriba y el instrumento suena un tono abajo donde tú le escribas. ¿Ok? Entonces no hay tanto problema con el saxofón soprano. Solo hay que cuidar su extensión con respecto a donde va a sonar. Pero el saxofón tenor, mucho cuidado al escribir. Bueno, esta fue la clase de hoy. Cualquier duda, recuerden cualquier comentario, estoy a sus órdenes para contestarlo. Hasta luego.